Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos, soy Abby Acconi y este es el clima con su rastreador de tormentas del mundo. Mañana en Colorado Springs vamos a tener un gran cambio con condiciones secas y una temperatura máxima de 49. Después tendremos temperaturas máximas en los 40 y 50, también con posibilidades de lluvia y tormentas el viernes, después habrá cielos soleados. Y en Pueblo Mañana vamos a tener una temperatura máxima de 56, después tendremos temperaturas máximas en los 50 y 40, también habrá condiciones secas. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.